En el momento, pero cuando es para correr, para salir, sacarte del juego, la gente es el público. Yo siento que hay preferencia, que puede haber preferencia. Tarde o temprano cambia, o sea, al principio a lo mejor hay favoritismos o no, o lo está haciendo mejor alguien, pero de repente ese que está hasta el último lugar se va a estar el primero. No, aquí la tengo que seguir. Aquí la he preguntado, ¿por qué si ustedes saben que algunos que no son tan buenos, o que no están bien en lo suyo, ¿para qué entra? Nada más le desgracia el sueño a los soñadores. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién saber? Ejemplos, ejemplos. Con todo mi cariño a Mir Pavón, porque por ejemplo, Mir Pavón está cuando... Ahí está Mir. Ahí está también. ¿Hace un coraje? No, pero déjenme decirles una cosa, que la polémica entre los jueces ha dado mucho, mucho de qué hablar, como el pleitazo entre Roberto Mitsuko y Ricardo Montaner. Aquí lo tenemos también, vean. Ahí está, Roberto, ¿quieres decir algo? Hay una cosa importante, quien te calificó fue otro compositor. Mentira, eso es puro invento Bueno, es que Ricardo Montaner estaba llamando la atención y había que pararlo Quiero decirle a María que primera vez que veo bailando una solista acompañando de un público Porque el señor va al lado tuyo diciendo, buena, 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 pero no baila Allá hay una copia de calificación, ¿cómo? No, pero ¿por qué me copia? Porque tiene que decir lo mismo que yo dije No entiendo Pero si le estoy hablando en español No, 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 hay una cosa importante, usted me habla en venezolano, yo hablo en español Era Sammy